Hola vamos a seguir con Luigi's Mansion, sé que lleve mucho tiempo viendo vídeos de este instituto los días, no es porque vaya a viciar a jugar, de hecho el juego lo termina hace ya un montón pero tenía los vídeos preparados y desde hace semana y media o semana he estado malo entre comillas, bueno voy a entrar y lo explico porque no he estado grabando otras cosas, aventura de la luna oscura, tiene que ir aquí, hace un momento que no juego aquí supongo, espérate que me va a hablar el gilipollas y ahora explico todo, buenas noticias Luigi, gracias a la brújula espectral he podido localizar una entrada de acceso al subsuelo eso son buenas noticias, ya te la he marcado, saca la de ese y echa un vistazo aunque la entrada normal esté cerrada hay una compuerta exterior en el acceso de la fábrica a la fábrica, lo he leído todo mal ¿verdad? no sé tío, un niño de la puta madre con la brújula y atento se abre con la brújula especial, por algo especial la brújula respeto, bueno pasamos las piezas que faltan de la puerta de la de la torre estoy oscidadísimo de leer te lo juro sé, estoy leyendo fatal, debemos encontrar la manecilla ya sabe esas cosas que indican cuando es la hora de ir a la cama perdón, conociendo los espectros seguro que las han llevado a lo más profundo del subsuelo me las quitaron, puede ser, es que hace mucho que no, es que hace mucho que no toco ningún juego en general no sé si ni si la cámara estaba bien ahí, yo qué sé buena suerte hijo, no te vayas a perder ahí abajo, jeje bueno y un juego general los cojones vale, el tema ¿por qué he estado tanto tiempo sin sin subir otra cosa que no sé, ahí estoy tú porque me, a ver, es que mi grupo de amigos tuvieron la idea de irnos a un río a atravesar el río, ¿vale? o sea, rollo a seguir el río, ¿vale? y yo tuve la idea de ir al principio, es que no pensaba ir a atravesar el río, pero en fin, entre una cosa y otra ¿vale? yo tuve la maravillosa idea de no echarme crema, ¿vale? siendo más blanco que el techo y teniendo la piel sensible además, porque yo tengo la piel sensible coño, pasa que hay tiempo está como muy alto, ¿no? ¿no está alto? yo no noto alto, la verdad le voy a dejarlo un poquillo entre una cosa y otra, ¿vale? me quería echar crema y no me echa crema, ¿vale? entonces ahí está bien es que no sé lo noto como altísimo, la verdad entonces como el río si hubiera sido nadar solo en el río hubiera sido media hora como máximo una hora, ¿vale? estuvimos tres horas, ¿por qué? porque el río no era solo nadar también había zonas de pasar por roca porque estaba más aquello por ahí, ¿vale? o pasaba el río por debajo en fin me quemé pero me quemé no me he quemado en mi vida así o sea, me he quemado pero ya estoy bien entre comillas bueno, sí estoy bien realmente me he quemado que me salieron hasta pompas de la quemadura, ¿vale? no me hayan salido pompas por quemarme ¿qué coño es esto? ah, vale, eso era para poner no me he quemado en serio pompas por quemarme con el sol en mi puta vida y creo que a nadie que yo conozca le ha pasado eso soy más blanco que la pared y encima tengo la piel súper sensible entonces dos más dos claro, pues me estuvo dando el sol y me quemé una barbaridad más que nada por aquí, por los hombros y por la espalda la mitad para arriba de la espalda y claro como podréis entender lo que es ponerme una camiseta que me dolía el horror cerrar la puerta quedarme aquí encerrado y ponerme a jugar no era lo que más me apetecía la verdad por lo que sea, ¿vale? no era de mi agrado entonces coño de la puta madre espérate que yo me acuerde de cómo iba la movida aquí hay algo también oye oye ole de audio es que esto era que espérate yo tenía que subirle y bajármelo a mí mismo ¿verdad? ¿canta la canción? ay, aún así lo tenía bajado madre mía los cacos esto si se escucha en alto me cago en mi puta madre me quiero quitar la expresión de decirme me cago en mi puta madre la verdad porque está bastante feo y mi madre lo va a escuchar en algún momento y se va a creer que lo estoy haciendo en serio y es una puta expresión no es que quisiera ah, bueno pues se conoce que sí quiero vale si yo lo hago así se va a cerrar perfecto pues algo tengo que hacer bueno, el tema que no he estado grabando pues por eso ah, vale no he estado grabando pues porque no no, vale no era el mejor momento para grabar eso sí he estado viciando el Minecraft con mi colega madre mía en cuanto ya podía realmente cerrarme en un cuarto sin ponerme camiseta y sin tener las luces y sin apuntarme con una cámara vale en cuanto por lo menos si podía vivir un poco hicimos un mundo con mods coño pensaba que tenía que usarlo por eso lo he abierto otra vez igual vuelve a salir te digo lo veo muy oscuro tío y tengo una puta luz apuntándome entonces claro vale era así vale hey ah, vale esa puerta es falsa ¿verdad? tío a mí con lo de las puestas falsas a mí no me vale porque yo tengo curiosidad y le doy ¿me entiendes? o sea aunque sepa que es falsa es que me da igual ah, pero que no es por aquí ah, vale ahí voy ahí voy me lo veía venir esta puerta es más falsa ah, pues no ¿qué coño es esto? ¿un bono o polla? no hostia vale, conforme pasa el tiempo vale esto es para pillar monedas ¿no? vale que bacano corre al otro corre por tu madre corre al otro cógelo todo qué raro ahora lo noto que está bajísimo tío el juego ahí ese me lo pierdo bueno no pasa nada ya bastante pillado la verdad ya bastante pillado la verdad pero ahora está bajísimo el juego tío yo no sé vale me he saltado uno igual el último está con lo más importante no lo sé la verdad qué raro tío pensaba que era un nivel bonus de esos de los que ya me han salido pero no o sea es como distinto encima tengo la voz en la mierda porque ah hostia me estaba rayando basto la luz no se refleja en el Luigi Mansion 1 que los espejos eran literalmente que hijo de gran puta la verdad che ven para acá venga eso está para acá vale y lo he visto para no verlo también te digo ole lo he visto lógicamente anda pues he pasado de lo principal por lo que ve ah eh la gema ah vale era para eso de hecho era para eso pero como ha llegado la explosión viene el churri y parece que ha conseguido lo que era la entrada original desde el otro lado cuando hayamos limpiado la zona de fantasma yo mismo probaré el terreno en fin de momento vuelve ahí abajo y encuéntrame las dichosas manecillas entonces por abajo no es ole la gemita una nada más bueno creo que solo hice un nivel aquí o sea me salta una gema no bueno no sé si hay una por nivel la verdad supongo ah bueno por aquí también se puede vale vale hay una puerta pero y entonces lo otro que pesado es eh luigimeo yes de vez de estar en un gran apuntita menudo tú pensaba que ponía menudo inútil digo lo que te faltaba ya vamos esperemos que la mancilla estén entre ellas no lo he dicho demasiado bien para lo para lo raro que estaba puesto coño esto si es bonus una polla ah vale 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 me han cerrado aquí es una bomba el hijo de puta se ha metido ahí y este se pegue que bien que alegría ¿dónde se ha metido? ay coño quería lanzarlo cojones que poco dura no estaba aquí ¿dónde se ha metido el gilipollas? ah coño vale se han ido a cuenca algunas tú dame cabrón vale esto va a quedar croc si si pero falta un bug aquí no hay un bug ¿o qué? onda sigo sin saber para qué coño es esto te lo digo en serio vale y entonces lo otro ¿qué coño es? entonces lo otro ¿qué polla es? si ah coño por arriba vale ah vale no no puedo subir ¿no? ah si bueno no a ver Luigi eres un poco inútil también te digo o sea estás muy cerca los planos eso no te interesan ¿no? mira eso a los huevos aquí hay una puerta pero ¿y aquí qué hay? nada ¿y esta puerta qué? como suena la puerta madre de dios ah vale ahora ya puedo ir desde la zona normal ok vale eso es lo que me ha querido decir el tonto polla este vale pero me sugan los huevos ¿no? me sudo a los cojones vámonos ¿qué te pasa Luigi? por dios como si no sé como si hubiera visto algo no ha visto nada ¿por aquí no hay nada? no tiene minta vámonos toma la gazoa toma 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 la gazoa a ver que se relaja un poco el juego uy joder va eso al juego le ha costado eso la verdad ahí va hostia se mueve muchísimo cuando lo mueves se mueve mucho ¿eh? cuña me ha pillado bastante realmente digo cuña pues mira estaba 80 o sea que ni tan mal estaba 80 vale quería quitar eso primero pero vale o sea es la terra araña aquí hay vale 60 con la tontería ¿eh? ¿qué coño? hay la pala ah hay quita coño ven gilipollas tonto reírte a tu casa le he dado joder ah vale entendí coño vale ahí a lo mejor había algo me cago en tu pap no sé ni qué iba a decir pues no me ha dado milagro vale ese que se tiene movida vale no te he dado ni de coña pero vale vale a ti no te he dado hostia el dinero se ha perdido que se hunde si no le da suficientemente rápido lo que pasa es que quedan fantasmas ¿eh? porque cuando sale la mierda esa es que quedan fantasmas ahí lo tiene coño los tres madre mía que crack como le he dado los tres tío que puta locura tío puede ser ahora que lo estoy pensando que tenga el vídeo no lo tengo en 1080p vale no he dicho nada entonces vale aquí hay algo entonces no es que va a haber que va a haber también te digo vámonos sigo sin saber para qué valen los putos huesos la verdad no tengo ni pute yo entendía que el perro ya como que iba contigo qué bien qué buena qué buena vibrada esto la verdad que no sé si tengo que esto es para volver esto es para ir por la puerta yo podía hacer algo con el fuego no me acuerdo no hay manera de que aquí hay un cofre ah bueno ya está vale quemo esto lo suelto un momento me llevo todo este dinero vale y ahora ha desaparecido no vuelve a estar aquí te imaginas lo perdí vale toma a tu casa vale coño y ya bueno pedazo de vos ¿no? pedazo de vos que va a haber aquí es que también te digo a Luigi se le ocurren unas ideitas ah vale eso es un centavo normal ah no vale niay puto ruido hace tío yo con este no peleo ya me suena un montón me suena un montón la cara del tonto este no vaya tan rápido que atrás tengo que cosa coño vale espérate yo entiendo que le tengo que chupar es que no entiendo ah vale ahora entiendo ah vale el gilipollas vale 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 para tu puta casa que pisado me de hello dice yellow está bien has visto el fantasma del cabezón se ha llevado la mercilla tenemos que encontrar esto ha pisado de vuelta me llama de vuelta vale 33 billetes sigo sin entrada para acabar el hueso te lo juro pues como que sale ahí pero yo en algún nivel he pillado más de uno creo y no sé si siempre salen en el mismo sitio igual es un coleccionable y ya está igual es un coleccionable y ya está no lo sé me acabo de dar cuenta que tiene una pantalla con cosas matemáticas en general al azar vaya el típico matemático que tiene una pantalla donde tiene cuentas y cosas que de hecho la mayoría no son ni números que gran trabajo que ingenioso que ingenioso los espectros haciéndote pasar por momias haciéndose bueno vamos a enviarlo a la cámara acorazada ok ¿llego ya a la mejora? pudiera ser yo creo que sí ¿cuál es la mejora? vale nivel 3 de esto ok voy a cargar la barra de sución al máximo antes de pulsar A vale ok está bacano el cerebropio el cerebropio el ente que se ha llevado las manecillas ese sí que podría ser un problema el fantasmógrafo se ha vuelto loco cuando ha aparecido en escena debe ser muy poderoso por otro lado ese mismo poder me permitir me permitirá localizarlo con más facilidad mientras yo escaneo los fábricos del reloj ¿por qué no vas a la cámara acorazada? antes he pillado un fantasma intentando escaparse a la cámara acorazada continuar ¿no? pero es la cámara acorazada ¿no es por culo? una cámara acorazada dice ¿cuánto llevo? en estos cuatro minutos vamos a darle un ratillo el fantamógrafo ha encontrado el cerebropio que se había llevado a las manecillas la señal que emite es diferente a la de los demás espectros debe ser un cerebropio arcaico hostia lo que me suda de polla loco de verdad parece que se ha instalado en el torreón ten cuidado Luigi los espectros tienen que temer vejamelo encima he hecho un chiste de mierda que te den por culo loco estoy yo para chistes yendo a cazar fantasma me cuesta un chiste el hijo de puta me cuesta me cuenta que le den por culo vale aquí estoy con todo mi huevo por lo menos aparezco dentro ya dice Luigi vamos 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 ah es ahí abajo porque sale ahí el símbolo ese y aquí arriba no es me cago en tu puta madre loco ha llegado el torreón procede del otro lado de la habitación hostia te mataba si yo fuera tú me afeitaría el bigote y también probaría con el ascensor del almacén si porque tú físicamente eres Brad Pitt hijo de puta que pareces un pincel cállate la puta boca chupachú parece un chupachú que se ha caído al suelo digo me afeitaría el bigote dice a ver que Luigi no es el más no sé no es el más guapo de todos pero coño no sé si vuelvo a hacer esto no bueno eso tiene rocas y que quiere un pirumpón ah vale que sí ah que es en la parte de arriba y como quiere que suba pichón o sea poder puedo o sea poder puedo subir pero es en la otra parte y como he llegado al otro lado la gema ya está pillada que veo bastante imposible ir ahí puto susto manda la botella no sé por aquí no puedo ir no voy a usarlo allí a ver si tal nada no falta aquí un botón ni nada coño y donde quiere que vaya pichón o sea me sale que es aquí arriba pero aquí arriba ahí hay unas escaleras pero donde tío escaderas a ver con tu puta madre la verdad aquí nada ya lo hemos visto aquí no podemos pasar aquí hay fuego tío es que no veo que haya nada ya no sé voy borracho o aquí no hay nada bueno lo que hay es lag que deja que se relaje no sé qué puedo hacer porque me sale como que es arriba me sale como que es arriba pero arriba arriba poco hago la verdad puedo ir a la planta puedo ir a la planta uno lo mejor puedo intentar ir pues tengo que ver cómo se va allí o no lo sé tiene pinta pero aquí no puedo ir a por aquí no vale vale ok puedo volver a hacer esto no simplemente no hay nada no hay nada interesante yo supongo que tengo que ir por aquí bueno pero esto es para salir cállate que voy a ver si ha ido desde el otro lado hay derecho no puedo porque no está la roca ahí y qué hago tío espérate es que me estoy haciendo la bicho un lío me estoy liando a bastos ping que puedo salir de aquí sin necesidad de ir por ahí pero es que realmente digo no sé si quiero salir es que no estoy entendiendo muy bien ay no espera ¿la das por arriba? si es por arriba vale un momento estoy dando una de vuelta ya llevo media hora ya debería bueno voy a hacer 35 minutos por compensar este tiempo que está haciendo el monger a ver por aquí yendo por otro lado ay coño déjame en paz déjame en paz hijos de puta ay qué de cosas hay aquí ¿no? vale ahí no puedo ir pero este lo quema o algo es tonto ah no no hace falta si tengo ahí un ah no he dicho nada ahí voy hijo puta ah pues sí que funcionamos vale pensaba que era de otra manera hostia vale vamos por aquí por aquí que vale valió verga ¿no? ahí va bichillo de mierda es que no sé vamos a ver yo estoy aquí yo como llego yo como llego allí llego por arriba de alguna manera por arriba puede ser pero como subo ¿me entiendes? por allí vale puede ser que suba por la siguiente habitación vale esto es lo de las manecillas vale pues tiene que ser por aquí no porque se me está hablando oye mazuelo ya sé que estás asustado pero también sé que se te ha olvidado cómo llegar al torreón por ahí no vuelve y usa el ascensor que está cerca de la entrada principal ¿qué ascensor? ¿qué ascensor? tío si aquí no hay ascensor si el ascensor estaba en el otro lado aquí hay ascensor es que yo me pego es que te lo juro que hace mucho que no juego no me acuerdo hermano ¿desde cuándo hay un ascensor? ¿dónde? ah esta puta mierda ay coño de la madre esta puta mierda no es o sí igual sí dámelo cabrón dámelo hijo puta ven anda eso no vale vale ok eh eso es una gema bueno da igual no es una gema creo las gemas aquí son de otro color eso sí es una gema eso sí es una gema vamos a ver hijo de puta se la pela ah yo me he hecho va a darle a vale no sé muy bien o sea por aquí puedo pasar y ya está bueno hace como de trampolir la mesa esa ahí va espérate ¿qué hora tengo que poner? tengo que poner las 9 no espérate ¿cuál es la hora y cuál es la...? ah vale no sí no espérate la aguja grande ¿qué era? eran los segundos ¿no? o sea los segundos los... espérate ¿los minutos y la hora? ¿cuál era? se me ha olvidado es que no se reían estos relojes de ti soy penoso ¿la chica era los minutos? no me acuerdo hermano yo creo que son las 9 y en punto vale sí ya sea yo vale coño vale la gema creo vente vale gemita va al pecho ole vale vale vamos a dejarlo por aquí ya que llevo ya 37 minutos ya me he flipado a tomar por curta el siguiente episodio de nuevo pasada últimano de nuevo no pasada bueno muy ni beast también me